Buenos días, estamos en el minaje de Tulum, Quintana Roo. Como ustedes verán, aquí es un lugar por excelencia turístico, donde turistas, visitantes de todo el mundo, están haciendo apariciones, aprovechando las fiestas de Navidad. Es algo solito. Les estoy transmitiendo a todo México, a través de mexicoeldia.com, el periodismo de altura, el periodismo de excelencia. Como ustedes ven, hoy tenemos el recorrido a Tulum. Estamos iniciando con un carrito, con un trenecito que hace un recorrido por diferentes lados de lo que es todo el islote, todo lo que son las instalaciones. Esto es formidable, amigos. Esto es algo que muchos estados, muchos lugares deben de tener en cuenta, que no únicamente se puede vivir de recursos que son propiamente de la industria. Esta es la industria de sin chimeneas. Esta es la industria del turismo, donde se puede obtener grandes cosas. Gracias.